Puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al viento. Fiz ingeniería en agroecología en Venezuela a través de la Vía Campesina y los movimientos sociales. Ajudamos a construir una universidad para agricultura agroecológica llamada Instituto Agroecológico Latinoamericano Paulo Freire. Un instituto creado por la Vía Campesina Internacional junto con el gobierno bolivariano. Todo el público eran jóvenes, militantes de organizaciones sociales ligadas a la Vía Campesina con el intuito de hacer formación de nivel superior en la área de agroecología. Nuestros seis años, además de construir la escuela, también nos inserimos en el proceso de la revolución bolivariana para entender, mucho más para entender, este proceso nuevo que aún está en construcción. Para nosotros fue una experiencia muy gratificante de vivenciar todo este proceso, de poder participar de este proceso. Entonces, fueron seis años de aprendizaje. Uno de los principios de la revolución bolivariana es el poder popular. Porque un de los lemas de la revolución es todo poder para el pueblo. Entonces, a gente veía en las comunidades de base, organizadas en consejos comunales, como que el pueblo se apropiaba de esta idea de revolución, como que el pueblo se via en el gobierno también, tomando las decisiones, haciendo las actividades, haciendo revolución, como ellos decían. Entonces, dar la base para el gobierno, del gobierno para la base. Creo que la formación ideológica, la formación que tuvo en todo este proceso de construcción, es lo que garantía que la revolución hoy continúe. Porque no es la personificación del Maduro en sí. Lo que el pueblo defiende es la continuidad de la revolución. Creo que el pueblo venezolano ya no quiere más ser, como ellos llaman, de quintal de Estados Unidos. Quieren ser, quieren ser, quieren su independencia. Eso se consegue si el pueblo defiende la revolución. Entonces, creo que eso viene por todo este proceso que fue construido conjuntamente. Yo creo que ellos defenden. Es un proceso muy patriota. Entonces, colocan a Venezuela como protagonista de este proceso, resgatan toda su historia. Entonces, ellos se defenden. Teve todo un resgate histórico de las lutas, de las independencias, de las personas envolvidas. Entonces, el pueblo venezolano se ve como en ese resgate de su cultura, en ese resgate de su historia. Entonces, lo que nosotros vemos es mucho lo que la media hace, de construir los procesos de liberación. Entonces, si a gente mirar solo por este lado, parece mucho doutrinador. Pero es el pueblo resgatando su historia y ir contra ese modelo impuesto. Pero, en realidad, yo veo mucho un pueblo se liberando. Y ahí construyendo sus propios procesos, que para nosotros es muy nuevo. Nosotros que estamos acostumados a ser dependientes. Muchos se preguntan por qué el presidente Maduro no ha caído. Eso se pregunta mucho. Es precisamente por la unión que el presidente Chávez formó hacia la unificación del pueblo y el ejército. De esa unión del pueblo y el ejército, se creó algo que se llama las milicias. Que no es militarmente y no es Estado civil propiamente, sino es la mezcla de los dos. Son seres que van a formar y van a defender el proceso revolucionario. No importa con quién y a quién se le van a atacar. Eso es muy importante. Yo vivo en Caracas, en una zona que se llama Parque Central. El Parque Central es un complejo habitacional muy grande, donde vivimos muchas familias. Y cada mes nos llega a nosotros una caja de comida que es llamada el CLAC. El CLAC es Comité Local de Abastecimiento y Producción. Ahí nos llega a nosotros esos alimentos. Muchos alimentos vienen de Brasil, de Turquía, viene de México. Y más últimamente ha venido de Turquía. Turquía, porque Turquía ahora nos manda alimentos para nuestra población. Y no solamente, y le digo que Parque Central es una zona de clase media. Clase media, vamos a decir, clase media social. Y también le llega a las clases populares. Más o menos, el Comité Local de Abastecimiento y Producción le llega a un alrededor de 28% de la población en Venezuela. Ahora, yo cuando salí de Venezuela, la situación estaba prácticamente normal. Iba en mejora. A partir de la presidencia de Donald Trump, es donde comienza un ataque, pero muy, muy fuerte, hacia la economía venezolana. Y es allí donde comienza a haber el famoso autoproclamado del señor Guaidó. Y una serie de situaciones que quizás ha puesto en alerta al pueblo venezolano. Y también ha puesto en reforzar las defensas de Venezuela. Ahora, la situación que va a seguir, yo creo que la revolución va a continuar. Tiene que hacerlo. Ahora, ¿va a haber dificultad? Sí. Porque el imperio no es fácil. El imperio quiere tomar a Venezuela, porque ellos consideran a Venezuela y toda América Latina, como su patio trasero. Y ese patio trasero, cada país tiene que comenzar a reflexionar de llevar a cabo una independencia social, económica, individual por cada país. Venezuela está haciendo su parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.